Si la ve que anda solita fue porque se reveló Hoy anda, hoy anda suelta Ella sube la música, ella quiere reggaetón Hoy anda, hoy anda suelta Yo a la calle a rumbear Está decidida a olvidar Todos la quieren casar Pero ella no se va con cualquiera Pégate lento, lento Hoy anda, hoy anda suelta Sale el momento En lo oscuro que no se vea na' Pégate lento, lento Hoy anda, hoy anda suelta Sale el momento En lo oscuro que no se vea na' Sale pa' la calle, está bien dura y lo sabe No quiere a nadie jugando con sus controles Dale una libra de dos y dos pa' que enroles Yo te compro un role pero no te enamores Cuéntame eso adentro dime si eso te cabe Lo que yo necesito es que tú me colabores Tranquila bebecita yo no regalo flores Ya no entendemos, no estamos pa' morrer Pégate lento, lento Hoy anda, hoy anda suelta Sale el momento En lo oscuro que no se vea na' Pégate lento, lento Hoy anda, hoy anda suelta Sale el momento En lo oscuro que no se vea na' Pa' pichar, da la media vuelta y se va Anda suelta y con las amiguitas eleva Maldío a todos los que tiran y no se da pero Eso ya no es novedad Una parada y no se va con cualquiera Ventre la bellaquera cuando preguntan por la soltera Tiene un ex en la nevera que escotea si se opera Pero tiene lo suyo en la cartera y siempre hace lo que ella quiera Este que se dejó, no se apendejó Y tiene eso allá abajo hot Quiere bellaqueo sin incluir el amor De esas mujeres que son pa' darle un paseo por el mall Que coja lo que desee y no se pese No existe hombre que diga que te posee En el ballet parking hasta rey La Mercedes, baby, la que puede, puede Y si tú quieres no te quedes, sí Si la ves que andas solita pues porque se reveló Hoy anda, hoy anda suelta DJ sube la música y ya quiere reggaeton Hoy anda, hoy anda Pégate lento, lento Hoy anda, hoy anda suelta Suelta el momento En lo oscuro que no se vea na' Pégate lento, lento Hoy anda, hoy anda suelta Pasar el momento En lo oscuro que no se vea na' Tomás Lento, lento Dime, prrray Prrray Oma, suelta, suelta Pequeño Genio Dime, la record Que no se vea na' Latina Records Las huevas negras Unos bandajeros y huapun El oscuro que no se vea na' El oscuro que no se vea na' El oscuro que no se vea na' El oscuro que no se vea na'